Francia está comenzando a sufrir los defectos de una fuerte ola de calor, la segunda del año, y la agencia Meteo France prevé que París se acerque o rebase los 40 grados la próxima semana. París vive, además de la ola de calor, una alerta por un pico de contaminación de ozono que afecta también a la región circundante, Isla de Francia, y que se extenderá durante varios días. Las altas temperaturas, además del poco viento, favorecen la formación de ozono, superando las cantidades recomendables según el organismo regional que vigila la calidad del aire. Este pico de contaminación, que durará varios días por el calor extremo, hará que la calidad del aire sea mala en toda la región. En los casos de picos de contaminación por ozono, se recomienda evitar las actividades físicas y deportivas intensas al aire libre, y que las personas vulnerables no salgan al exterior en los momentos donde el sol sea más fuerte. Según cifras de la Agencia Estatal Sanidad Pública francesa, la contaminación por partículas finas causa 40.000 muertes al año en Francia, en personas de 30 años o más. Francia se encuentra actualmente en un litigio legal con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir de manera persistente las normativas de calidad del aire y podrían llegar a afrontar una penalización potencial de 11 millones de euros.